...de la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Claudia. Muy bien Dani, como decíamos hace minutos, a casa me encuentro en las oficinas del comisario Mario Méndez para que dialoguen Dani sobre los estados policiales del día de hoy. Bien. ¿Qué tal Méndez? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Leona. ¿Bien yo? Qué pesada que es mi movilera, ¿no? ¿Por qué? Y porque digo, a cada rato va la comisaría. Échela en cualquier momento. No, ¿por qué? No, no. ¿Eh? Mientras se porta bien, me dolemos. ¿Se porta bien? ¿Hasta ahora? Ah, bueno, bueno. Sí, no creo que vaya a querer portarse mal ahí, justamente. No, no, no. ¿No? Muy educada. Bueno. Bueno, sí, sí, es buena, por eso la queremos, pero vio, qué sé yo, por ahí, todo el tiempo ahí, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno. Comisario, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, ayer, cerca del mediodía, una persona mayor de edad, correcí en Tarrabeira al 800, denunció que alrededor de las 10 horas, mientras se encontraba junto a su esposa, se hizo presente un masculino, al cual aporta cierta característica fisionómica y de cómo se encontraba vestido, diciendo que era un empleado de las pacientes y que debía realizar un control de calidad de agua del hogar. Entonces le permite el ingreso, en un momento dado lo pierde de vista, bueno, luego de estar unos minutos se retira y posteriormente el denunciante advierte que le faltaba una suma importante de dinero que tenía dentro de una cartera, el cual tenía arriba de un placar. Ajá. Tenemos una afirmación, creo que ustedes, los medios ya la han difundido, por si alguna gente, alguna persona puede aportar algún dato sobre esta persona para lograr ponerla a disposición de la justicia. ¿Coincidiría con los casos, con los otros hechos que también denunciaron otras personas? O no sé si finalmente hubo una denuncia, pero ayer nosotros hablamos con una mujer de calle Paso al 500, donde nos dijo que habían ingresado a su vivienda con el mismo cuento. A ella, si bien no le robaron, pero la situación había sido similar. Y por otro lado, también en calle Saenz y Colombres. No hubo una denuncia, pero bueno, acá sería importante por hoy solicitar a la población de ustedes difundir que ante una situación de esta nos llamen. De última, nosotros después le pediremos disculpas a la gente, pero bueno, acá lo importante es certificar si pertenecen a ciertas empresas o no. Claro. Sí, en este caso el municipio, si hace algo, primero lo notifica por los medios y después sale el personal a hacer las tareas, ¿no? Sí, sí, pero generalmente la gente frecuentan en los lugares donde se encuentra gente de mayor edad que siempre piensa lo bien, lo bueno y le permite el acceso. Méndez, en el video se ve una persona, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos eran en total? Y mínimo serían dos. Dos. Según la información que tenemos, se movilizarían dos personas. ¿Los dos estaban vestidos de la misma manera? Sí, ropa de grafa o muy similar. Porque nosotros accedimos también a una filmación donde se ve a una persona no vestida de esa forma, sino de, literalmente, de manera más esporte, digamos, no estaba con ropa de trabajo, que evidentemente esa secuencia de ese video pudo haber sido en el momento en que ya este sujeto estaba en el interior de la vivienda, la puerta estaba cerrada, esta persona en esa filmación, repito, que nosotros accedimos, abre la puerta, ingresa rápidamente, como que observa todo y se manda para adentro. No, ese video no lo tenemos nosotros. ¿No lo tiene? No. Ahí, este, ahora se lo vamos a hacer llegar. Bueno, es importante. Porque me llama poderosamente la atención, digo, a lo mejor también es una persona que fue a la casa posteriormente, después de haberse enterado de todo esto, pero lo que llama la atención es el modo de acceso, ¿no? Y que las características, por lo menos, de lo que se ve en ese extracto de filmación, no coincide con la descripción de los tipos vestidos con ropa de trabajo. Que sí se lo ve en el otro video, ¿no? Bueno, se lo va después y después sí me lo hace, señor. Sí, sí, cómo no, en breve le estaremos haciendo llegar ese video, digo, para tratar de descartar cualquier otro tipo de hipótesis, ¿no? Sí, seguramente. ¿Qué más ha pasado? Bueno, después de ser a la tarde, alrededor de las 14 horas, tomamos conocimiento que en las inmediaciones del hogar del niño había un inconveniente, cuando se dirige que el personal policial logra observar que una persona medianamente joven estaba amenazando a una persona mayor, después se logró establecer que eran familiares, bueno, le advertí del personal policial que estaba ante un delito, procede a la prevención del mismo, y le traslada a la dependencia policial. El detenido es una persona de 29 años y la víctima de 52. Así que fue notificado de la formación de la causa por amenaza y resistencia de la autoridad, en virtud que el mismo, en un momento de ser aprendido, mantuvo un breve forcejeo con la policía. Por suerte, tanto la víctima como el personal policial sufrieron lesiones. ¿La joven ya había sido agredida? Sí, creo que ya tiene casos anteriores en la comisaría de la mujer. ¿La familia ayer estaba de alguna manera muy molesta porque todavía no había llegado? Primero, la restricción perimetral, y segundo, porque decía que tuvo que ir al papá de ella a sacarlo porque el personal policial no había concurrido a desalojar la vivienda. Lo del perímetro tenemos conocimiento que todavía no existe, y lo otro no se lo sabría decir, certificar. Después tuve un caso similar, pero en este caso sí, en una previsión de acercamiento, esto fue anoche en Salta del 670, donde la víctima, una señora de 28 años, llamó que estaba merodeando su expareja de 29 años y que conocía al personal policial, encontrado en la inmediación, le procedió a la aprehensión, y en estos momentos está en sede judicial. ¿Hay un detenido entonces por ese caso? Sí, por desobediencia. Yo lo que sigo insistiendo, y cada vez que hablamos de esto, pregunto exactamente lo mismo, parezco un loro preguntando lo mismo, pero creo que lo voy a seguir preguntando hasta tanto haya alguna respuesta. ¿Cómo puede ser que tarden tanto para sacar a una persona de una vivienda que es violenta, para dar una restricción perimetral, o sea, para la justicia, digamos, para accionar rápidamente, tienen que matarla o le tienen que pasar lo que le pasó a Alejandra Baygorria? Digamos, como un caso lo pongo como ejemplo, ¿no? Digo, ¿para qué alguien haga algo? Últimamente yo he visto mucha celeridad en el tema de los casos, más en la prohibición de acercamiento, son muy ágiles en tomar esta determinación. A lo mejor en algunos casos no se da, porque después no tendrá suficientes pruebas, calculo yo, no sé. Pero por lo menos la medida de restricción perimetral está saliendo muy rápidamente. Pero si hay golpes, hay lesiones que son visibles, ¿qué más se espera? Sí, se escapa de policía. Un accidente anoche en calle San Martín. Sí, una persona que, por motivo que desconocemos, se cayó sola, chocó un vehículo que estaba estacionado en el lugar, por suerte no sufrió lesiones de consideración, manifiesta que perdió el control de la moto y ocurrió esto. ¿Venía haciendo alguna maniobra? Que nosotros sepamos, no. La versión es que podría ser alguna maniobra peligrosa, pero no podemos certificar eso. También recuperaron la moto que habían robado allí en calle Ayacucho, ¿verdad? Sí, en este caso, en términos personales del destacamento del gobernador Castro, la misma fue encontrada en la ruta 9 sobre el cantero central, la altura aproximada del kilómetro 175. Era ahí, se extraía una joven de 20 años de Ayacucho al 3100. Exactamente. Una brava nevada de color blanca. ¿Estaba completa la moto? Tenía alguna, un faltante, un plástico y le habían arrancado los cables del tambor de arranque. Y anoche, el personal del destacamento de Riotala logró secuestrar la motocicleta con una twister que había sido robada el día de martes de la localidad de Alsina. Ah, qué bien. Una twister roja de Casemite al 110 de la próxima. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo, hablamos con el propietario aquí. Sí, la encontraron en una, en las mediaciones de una fábrica de ahí de Riotala. ¿Qué más ha pasado? Y por último, hicimos un asanamiento de casi 4 barros al 2000 aproximadamente, donde se secuestró un revólver de calibre 32 y 31 proyectiles intactos. 6 de ellos estaban colocados en el tambor. Este asanamiento surge en virtud que un hombre de 62 años había denunciado que esta persona al cual se le hizo el asanamiento se había presentado en su comercio el rubro gomería que está en Casemal de las argentinas. Bueno, el comerciante no estaba, pero había un empleado y le adujo que iba a utilizar un arma en contra de él, se le exhibe, en virtud que lo había despedido de su trabajo. Así que fue trasladado a la dependencia y notificado de la formación de la causa por tener incinerable de arma de fuego de uso civil y posteriormente recuperó su libertad. ¿Qué encontraron? Un revólver de calibre 32 largo. ¿Y había cartuchos? Sí, 31. 6 de ellos estaban en el tambor y el resto en una caja. ¿Estaba registrada el arma? Tenía así la documentación. ¿Pasó algo más? Que hayamos incluido actuaciones o de relevancia de estos valianos. ¿Y en calle San Martín y Rose en la noche que se robaron un lavarropada? Miro, recibimos un llamado telefónico que habría ocurrido eso pero estuvo el personal policial no egresó ningún agente de la casa como si tampoco después se han acercado a la dependencia así que no tenemos certera de que haya existido. ¿Pero reciben un llamado? Sí, sí, recibimos un llamado en el 111. Bien. ¿Sigue internado este sujeto que venimos hablando toda esta semana? Sí, por el momento sigue estando en el hospital local. ¿Se reforzó en cuanto al tema de seguridad o qué otras medidas se adoptó? Sí, sí, se ha reforzado la cantidad de efectivos ya que tenemos el otro detenido por el caso del que es público conocimiento. Le mando un saludo gracias por habernos atendido. Igualmente para usted, gracias, que tenga buen día. El comisario Mario Méndez hablando con nosotros y repasando los hechos de las últimas horas. ¿Algo más, Claude, desde ahí? No.